En la provincia del Ceibo cayó abatido un recluso de la cárcel pública general Pedro Santana al intentar fugarse por una de las paredes traseras del recinto penitenciario. Félix Betán se descubrió todos los detalles de este hecho y nos tiene más informes. Adelante. Se trata del reo Tidet Luis de 33 años de edad de nacionalidad haitiana quien cayó muerto al este intentar fugarse del plantel penitenciario en donde apenas tenía 11 días de haber sido recluido tras recibir tres meses de medida de coerción por varias riñas en Ato Mayor. Nada, en hora de la mañana parece que hubo un intento de fuga, de un reo. El guardia que estaba en la zona por donde él intentó fugarse le hizo alto varias veces a tal punto que él voló la cerca que bordea la fortaleza y entonces ya en las calles aledañas a la fortaleza parece que lo hirió y al llegar al hospital el reo murió. Mientras, que testigos que presenciaron el hecho dicen que fue un abuso por parte de los militares haberle dado muerte al recluso después de haberlo mantenido en sus manos. Se subió en la mata, cuando él se entregó ahí lo mataron por matarlo le dieron muchos tiros, había una muchacha en Paría ahí con su niño habían tres niños allá adentro, ellos no tuvieron nada que ver tirando tiros como los locos yo digo que si él se entregó no debían de verlo matado porque era humano y eso está muy mal hecho ¿Y él le gritó que no lo mataran? y dijo que no quería ir para la fortaleza otra vez y ellos lo que hicieron fueron que le dieron muchos tiros. Y el preso se subió encima de esa mata ellos lo bajaron, lo sometían a la obediencia y él estaba tranquilo, lo agarran y lo fusilaron que no tenían que verlo matado porque él ni le tiró piedra y se le humilló y eso fue un crimen como un crimen cualquiera. Si uno le dice a ellos porque está bien, se capa un preso ellos tienen derecho a coger una pitola de tirar un tiro para arriba, ¿entiendes? Y si el preso se les rinde ellos no tienen derecho a matarlo ¿Entiendes? Como se les rindió ese porque si ellos lo tenían ahí ellos no tenían derecho a matarlo porque ellos lo tenían en su pie. De a su lado los moradores que viven a los alrededores del penal hicieron su llamado al presidente Danilo Medina y al procurador general de la república para que sea reubicado el plantel penitenciario en las afueras de la ciudad ya que ellos temen al no correr con la misma suerte que corrieron hoy. Yo tuve que mandarme corriendo para allá abajo porque eso era tiro, tiro, tiro asustada completamente yo quiero que la quiten esa cárcel de aquí Bueno, que saquen esa cárcel de ahí porque no perjudica a todos no solamente este pedacito sino todo el entorno. Por otro lado el alcalde del penal no quiso dar declaraciones a los medios que estuvieron presentes ya que esta no es la primera vez que ocurre este hecho en el recinto por lo cual se debe tomar carta en el asunto lo más breve posible desde el Seibo Félix Betances NCDN Gracias a Félix Betances Gracias a Félix Betances